Mi nombre es Carolina Fernández, soy la presidenta del Club Juan Bautista Alverdi. Estamos en la sede de la institución, en el salón de la institución, en Banda Norte, en Colombia 260. Yo soy Anabella Perfumo, dentro del club formo parte de la comisión directiva y a la vez también del área de lo que es educación y cultura del club. Estamos ubicados en lo que el proyecto es, el sector educativo y cultural del Club Juan Bautista Alverdi. El club cumple 75 años en este año, por lo que sí nació en los años 40. En el año 92 realiza su última asamblea. Empieza a haber una deserción de la comisión directiva del club. Los socios ya no tienen el mismo nivel de participación que en los años de oro del club, donde pudieron levantar toda esta sede hermosa. Era producto del contexto social, un momento fuerte neoliberalismo en la Argentina, producto de la falta de participación de los vecinos. También un contexto que estaba en proyecto, una relocalización de los vecinos de la costa. Entonces, por ahí el club perdió, dejó de ser el eje o el centro de los barrios y así poquito se fue quedando solo. El club cierra su puerta en el año 94 y hasta el año 2014, que nuevamente hay un grupo de interesados en reabrir las puertas del club. Y que bueno, producto de dos años de arduo trabajo, se logró hoy tener la legalidad y también la legitimidad por parte de los vecinos. La recuperación del club fue larga y sigue siendo. O sea, es una construcción que estamos haciendo junto a compañeros de la universidad, distintos actores sociales, vecinos, chicos que se van sumando diariamente. Nosotros como tenemos ese objetivo, ¿no? Que la construcción es entre todos. Y para sacar el club adelante es partiendo desde el colectivo. Bueno, entonces surgió con esta mirada de que había, bueno, un club en el barrio, que estaba en un barrio como un sector estratégico. Y estaba siendo en ese momento usurpado, había sido abandonado, estaba en condiciones muy malas. Y surgió así, desde lo poco de empezar con toda la cuestión legal. Recibimos mucho apoyo de la universidad como institución y de otras instituciones que avalaron el proceso de recuperación del club. Veníamos haciendo un pequeño trabajo comunitario en la avenida Argentina. Conocíamos de atrás la institución, veíamos un sitio baldío como un potencial para una canchita, pensábamos nosotros. Y producto de que nosotros éramos estudiantes universitarios en su mayoría, no conocíamos que en realidad eso que veíamos como posible canchita, era producto del patio de un club deportivo. Tratábamos de averiguar los antecedentes para ver cómo se hacía para recuperar una institución. Dimos con uno de los socios fundadores, don Carlos, quien atesoraba, además del momento de poder volver a ingresar al club, también todos los papeles que daban mayor legitimidad al momento de poder presentarnos como comisión normalizadora. Con cuánto entusiasmo se referían estas chicas a la recuperación del club Juan Bautista Alverdi con 75 años de trayectoria en la ciudad de Río Cuarto. Este club está ubicado en la calle Colombia, en Banda Norte. Seguramente que ha habido una fuerte necesidad del contexto en el que está inserto para que así hoy esté nuevamente funcionando y haya pasado de ser un club deportivo a ser un club netamente social, con actividades culturales. Interesantísimo. Vamos a ver la segunda parte de esta propuesta que está siendo producida por nuestro compañero de tareas Erwin Rivero. El club queríamos que fuera un ámbito de integración para toda la ciudad, sobre todo para algunos sectores que no encuentran un lugar en donde pueden disponer de un servicio educativo, cultural, de calidad y a disposición. Es un lugar que sea accesible para ciertos barrios o sectores de nuestra ciudad. Entonces siempre nuestro objetivo es esto, desde la integración, desde los sectores sociales y sobre todo la contención de algunos sectores sociales que son marginados en nuestra ciudad. Se hace la primera asamblea para poder recuperar la persona jurídica, que ya está aprobada, o sea, estamos con los papeles totalmente al día. Y de ahí también empieza a haber una nueva lectura de cuál sería el rol que tendría que cumplir el Juan Bautista en la sociedad. Nosotros pensamos, y producto también de nuestras inquietudes y de la parte del resto de la comisión de los socios, que era importante reabrir la mirada y pensar en tres ejes que tendrían que sostener esta institución. Uno que es el deportivo, el otro que tendría que ser el cultural y el educativo. Desde el área educativa la intención es esto de integrar y contener a niños, adolescentes y adultos. Se hacen actividades desde apoyo escolar, tanto como a niños de la primaria como de secundaria, hasta estimulación cognitiva para los adultos. Después de varios relevamientos en el sector y una construcción entre los actores que venimos interactuando en el club, hemos descubierto que en realidad hay dos sectores que por ahí están más olvidados dentro de la ciudad, que son los niños y esa contención que necesitan los niños de la parte educativa, y por ahí los adultos mayores que también necesitan un espacio donde ellos puedan sentirse, apropiarse del lugar. Todos los días a partir de aproximadamente de las 5 y media, 6 de la tarde, que los chicos salen de la escuela, ellos ahora descubren que este club es parte de su contexto, de su barrio, de sus actividades, y pueden recurrir a fútbol, a la escuela de fútbol, pueden venir a circo social, pueden venir a acompañamiento educativo, también pueden venir a danza o pueden venir a otras actividades que realmente realizamos de promoción de la cultura, como es cine. Nosotros tenemos el gran objetivo que es tener mejores condiciones para desarrollar la parte deportiva, la cancha, estamos funcionando sin arcos casi, solo con la buena voluntad y la imaginación de que hay arcos y que los niños corren a esa meta, pero es muy difícil, y también con la reapertura, o la apertura, mejor dicho, de la biblioteca de Eduardo Galeano, que es una propuesta de un espacio, de un salón educativo de multiuso, para que en esto de la promoción de la cultura, en la promoción de la educación, todos podamos acceder, bueno, tener las mejores condiciones. Son como nuestros proyectos inmediatos, también recuperar plenamente el espacio que era la cancha de bochas, como tal vez un buen espacio cultural, también pensándolo en el futuro. El club siempre tuvo como objetivo la recepción de afuera, el vecino, del barrio, de otro barrio. El club siempre decimos que es para la ciudad, entonces siempre la comisión directiva está abierta a cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de solicitud, que venga desde los vecinos. Los vecinos están muy contentos, cada vez que viene alguien a hacerse socio, o a formar parte de alguna de las actividades, siempre nos comenta de que, bueno, en su época, en sus años, en donde el club era como glorioso, el barrio estaba muy contento con eso. Entonces ahora se muestra muy bien receptivo a esta idea de la nueva inauguración del club y la reconstrucción de lo que era. No podemos privatizarlo ni dejar a nadie fuera de esta propuesta popular desde una institución que se renueva, que reabre sus puertas, pensando fundamentalmente en la transformación y la inclusión a través del deporte, la cultura y la educación. Lo que más nos interesa a nosotros es visibilizar este optimismo que nosotros tenemos hacia los otros, hacia la comunidad, y al saber que sí podemos transformar algunas realidades, y que nuestra voluntad cuenta, y nuestra decisión en hacerlas reales también.